El mes de mayo ha terminado con 118.000 personas, números redondos, más trabajando que en el mes de abril. Es decir, hemos recuperado ya el número de afiliados a la Seguridad Social que teníamos en diciembre a finales del año pasado. Realmente ya estamos en una tónica en la que el año 2011 se está comportando de una forma mucho más parecida a los ejercicios anteriores a la crisis económica que lo que ha sido el comportamiento de la afiliación en el año 2008, 2009 y 2010. De los 160.000 afiliados que tenemos ahora, menos que en el mes de mayo del año pasado, 40.000 son extranjeros. Es decir, que en este sentido hay una mayor recuperación del empleo de los españoles y una cierta tendencia algo más contenida de recuperación de los afiliados extranjeros. Y evidentemente la afiliación tiene un contenido territorial muy acusado en aquellas comunidades autónomas que tienen un importante peso en su actividad económica de la hostelería, del turismo, sobre todo aquellas que recogen turistas extranjeros. Y la afiliación, bueno, pues indica claramente que los sectores de actividad económica están tendiendo a la estabilización o al crecimiento de la actividad. Es especialmente notable, lógicamente, en la hostelería, en el turismo, pero también en las actividades de servicios que se prestan a las empresas, en las actividades que tienen que ver con la administración pública. En la administración pública ha habido una cierta recuperación del empleo después del parón de los dos primeros meses de este año y también en otras actividades administrativas, en actividades de consultoría o en actividades de servicios sociales que se prestan por empresas privadas. El empleo agrario se está comportando bien. También tengo que indicarles que no hay, por lo menos en la última semana, ninguna indicación de que la crisis que ha tenido el sector de productos alimentarios españoles con motivo de las falsas noticias difundidas en relación con algunos productos de la huerta española y su posible incidencia en una epidemia causada por la bacteria E. coli no ha tenido impacto en la afiliación al sistema de seguridad social. De hecho, la afiliación en el régimen agrario ha continuado creciendo. En suma, el mes de mayo ha sido un buen mes para la afiliación a la seguridad social, un mes ya claramente diferente de lo que han sido los años más duros de la crisis y un mes que encara un trimestre de crecimientos positivos con recuperación del número de afiliados de finales de año y con una importante estabilización o crecimiento del empleo en todos los sectores de actividad económica.